Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un poquito menos! ¡Y de batalla! ¡Y de batalla! ¡Y de batalla! ¡Bueno! ¡Aquí le meto adelante! ¡Arlo Romero! ¡Aquí le meto adelante! ¡Bueno! ¡Aquí le meto! ¡Vaba! ¡Aquí le meto! ¡Aquí le meto! ¡Aquí le meto adelante!